Y seguimos en esta cobertura especial de la crisis ambiental que se registra en el país por cuenta de los incendios forestales. Alejandra, y es que ya son casi 18 mil las hectáreas afectadas, pérdidas en páramos, en bosques, en parques, en los cerros orientales de Bogotá por causa de estos incendios. Justamente ven en sus pantallas a nuestros compañeros porque seguimos en cubrimiento especial del lado de la gente y en minutos tendremos completos reportes de lo que ocurre en diferentes partes del país. Alejandra. Daniel, y mientras tanto nos vamos de inmediato a los cerros orientales de Bogotá porque en las últimas horas el alcalde mayor Carlos Fernando Galán dijo que ya estaba casi controlado el incendio en el cerro El Cable. Jessica Tobar, usted acaba de hacer un recorrido. ¿Qué encontró? Buenas tardes. Alejandra, muy buenas tardes. Nosotros literalmente acabamos de bajar después de cuatro kilómetros de recorrido. Es un recorrido bastante extenso. Algunos organismos de socorro desde hace cuatro días que han estado en el cerro El Cable lo han tenido que subir y bajar incluso a pie. También hay voluntarios que a través de carros de bugis han subido y bajado diferentes alimentos, agua y nosotros fuimos testigos también de estos hechos. También llegamos a otro punto muy especial, justamente como les comentaba, a cuatro kilómetros arriba. Allí en ese punto todavía hay focos de calor y también evidenciamos un poco la devastación ambiental que sufrió este cerro durante estos cuatro días seguidos. También hay que recordarles que los organismos de socorro, tanto la defensa civil, los militares como los bomberos permanecen en las zonas intentando apagar esos focos de calor importantes para que no se vuelvan a prender. Presenciamos algunos focos de calor todavía con mucho humo y, por supuesto, el humo que se puede inhalar es bastante. En minutos les tendremos detalles de ese recorrido y ustedes dimensionarán un poco de cuál es esa afectación ambiental de los cerros orientales. Jessica, entre tanto, hace algunos minutos, Stephanie Valencia hizo un sobrevuelo por el cerro El Cable y otros puntos que se han visto afectados a causa de estos incendios. El sector privado también se ha sumado a las labores de extinción de incendios y la descarga de miles de litros de agua sobre los páramos y cerros. Bueno, pues nosotros nos encontramos a esta hora en una de las aeronaves del sector privado. Estamos sobrevolando ya a esta hora el cerro El Cable, que como pueden ver ustedes, de alguna manera desde acá arriba se puede ver la magnitud del daño y de esta emergencia ambiental. Estamos hablando de más de 25 hectáreas que resultaron afectadas. Ahí lo están viendo ustedes, como a esta hora las diferentes aeronaves de este sector privado, de las empresas que se dedican al servicio aéreo de transporte público, que están en este momento haciendo descargas de diferentes pambibúquets con miles de litros de agua para ayudar a controlar lo que resta de esta emergencia. Hablamos de más del 90% de la emergencia que ya ha sido controlada aquí en el cerro El Cable. Lo decíamos inicialmente, el sector privado ha contribuido enormemente para poder ayudar en esta emergencia. Y me encuentro a esta hora con el gerente del IESTAR de transporte aéreo público. Cuéntenos cómo han sido esas donaciones del sector privado y cómo han contribuido ustedes a esta emergencia. Pues mira, se ha generado un banco de horas sumando los esfuerzos económicos de entidades financieras y de la misma sociedad civil que se suman a los esfuerzos del Estado para mitigar estos incendios que requieren de una atención inmediata. El IESTAR con 25 años de experiencia y sus helicópteros hacemos un aporte a este momento tan difícil de la nación y estamos muy orgullosos de estar participando en estas labores de mitigación de riesgos de este tipo. Bueno, muchísimas gracias. Pues vamos a intentar hablar también con uno de los copilotos que a esta hora ha trabajado en estas maniobras para poder extinguir los incendios. Estamos hablando de donaciones de más de mil millones de pesos que se han hecho en este sector para poder de alguna manera ayudar a sumar horas de vuelo que contribuyan a esto. Bienvenido a Noticias Caracol. Cuéntenos cómo han sido las maniobras que ustedes adelantan en esta zona para poder extinguir los incendios. Bueno, buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, la idea es que nosotros tomamos el agua en la represa de San Miguel, donde te comentamos, donde fuimos ahorita. Sumergimos el bambi vaque, tomamos las aproximadamente entre 2.000 a 2.500 litros. Nos enfrentamos al viento para no tener complicaciones al momento de aterrizar o salir. Y en ese momento pues ya procedemos directamente al punto. Nosotros tomamos en tierra, tenemos personal que nos indica los puntos calientes, en el punto donde vemos el fuego, atacamos directamente la raíz del fuego para así poder hacer una descarga efectiva y se lleve a cabo una extinción efectiva. Entonces tratamos de tener comunicación interna con las otras aeronaves y sea una operación coordinada tipo carrusel. Dale, listo, gracias. Bueno, muchísimas gracias. Nosotros estaremos, por supuesto, muy atentos acompañando estas labores que adelantan los diferentes organismos de socorro. Nos dirigimos a esta hora nuevamente hacia una represa en la calera Cundinamarca, que es donde están haciendo la recarga de agua de los bambibúquets para poder seguir haciendo las descargas en el cerro El Cabo.